¿Y si pensaron que el anterior iba a ser la última tirada? Pues no, se equivocan. Básicamente porque hoy, el día que estoy grabando esto, me acabo de dar cuenta que nos regalaban otro ticket con los ingresos diarios de entrar al juego, recoger las recompensas y demás. Por ende, como siempre, muchísimas gracias Nexon por otra tiradita más para este video. Y bien, vamos a hacer esta última tirada de 10 con el ticket gratuito y esperemos por lo menos salga un personaje de Konosuba. Para rematar el videojuego, un personaje de la collab es todo lo que pido, uno solito, ¿sí? El que sea, me da igual. Así que nada, veamos si rematamos el video con broche de oro y le damos a la tirada de 10. ¿Será una Darkness? ¿Será una Aqua? ¿Será Ice? Que por cierto, Ice, ¿cómo se escribe el nombre? Quienes lo sepan, me lo pueden dejar en los comentarios, es con S o con Z. Porque incluso dentro del mismo juego, aparece a veces con S o con Z, ni ellos se aclaran, pero bueno. No lo sé. Dicho todo esto, tirada de 10, y que nos sorprenda con felicidad de juego. No tiene pinta, no tiene pinta, me cago en... Ah, bueno, bueno, tres doraditos por empezar, cuatro, cinco, bueno, 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 a ver, cinco doraditos, está bien. Bueno, una Darkness, para empezar, una Darkness, con modo Gen Perritos Bonitos Thai de Tentacles. Sigamos, a ver qué otro doradito. Los dorados también me interesan algunos, porque ya saben, como dije antes, hay varios que no tengo, así que... No vienen bien. Y qué lindos gritos acabas de pegar, Megumin, casi me deja sordo. A ver, el tercer doradito. Más gritos de Megumin, venga, venga. Grande Megumin, te quiero mucho. Me encanta Megumin, me encanta Rie Takahashi, la Seiju de Megumin. Es una genia. Y vamos a ver. Cómo no. Otra vez, la Aqua troleadora, la Aqua comediante, viene a burlarse de que no nos tocó el personaje que queríamos de Danmachi. Acuita, acuita. Aparte, ella es uno de los personajes, o sea, como que no tiene mucho chiste la burla, pero bueno. Sigamos. A ver, nos quedaba uno o dos doraditos. Perdí la cuenta, creo que uno. Bueno, una Amy, ok. Pero bueno, no ha podido ser. Ok, me acabo de dar cuenta que le han añadido unos banners curiosos, o le han añadido unas modificaciones por el tema de la collab. Porque, por ejemplo, está este, de 2000 cuarzos, que nos regalan 5 carnecitas. Está bien, están con descuento, no son 3000 los cuarzos que nos cobran, por la multi de 10. Tenemos también este otro, que nos dan, bueno, este era el normal, es igual al normal, que nos dan patatas de esta para subir la afinidad de los personajes. Pero, también con descuento. Son tres tiros los que tenemos acá. Y, a su vez, aparte de los de pago, han añadido esto. Ojo, ojito. Con los tickets que tenemos de tres estrellas, en teoría, nos pueden dar carnecitas de estas de energía, que viene bien. Eh, con los boletos de cuatro estrellas, podemos conseguir patatas de estas, que nos dan afinidad para los personajes. Y, si no vi mal, había otro por acá, que se veía interesante. Este es el que había visto. Miren, nos dan pociones de habilidad. Ojo, estas son muy buenas, por gastar los tickets doraditos que tenemos. Como viene bien la poción, vamos a gastar los tres tickets que tenemos. No debería, pero bueno, son tickets de tres estrellas. ¿Qué puede salir mal? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Lo peor que puede pasar es que no toque un personaje de tres estrellas. Lo mejor que puede pasar es que nos toque uno de cuatro estrellas de sorpresa. Los vamos a hacer rapiditos, no se preocupen. Y así sale uno de cuatro estrellas, pues lo frenamos y demás. Pero, en principio, esto está completamente out del video que tenía planeado, la verdad. Y como nos siguen buggeando un poco, a ver si se arregla. Eh, 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 eh. Ay, pero no me dieron la poción de skill. What the fuck? O si me la dieron y no preste atención. ¿Troñado puto? Ok, no sé si me dieron la poción. Vamos a probar. E igualmente vamos a gastar todos estos tickets. ¿Por qué? Porque patata es una ocasión especial, es la collab. Así que vamos a aprovechar. A ver, a ver. Nunca me ha salido un cuatro estrellas en el ticket con los tickets de tres estrellas. Pero veamos. Si es que esto carga algún día. Dos horas después. No tiene pinta. No, no, no. Ok. Y lo intentamos de nuevo desde acá. A ver qué pasa. Último ticket de tres estrellas. No me está dando la poción de habilidad a menos que la tenga que recoger en la caja de regalos. Bueno, ya los tengo, estos personajes full dupes. Y a ver, voy a averiguar si están las pociones en la caja de regalos o dónde están. Porque me siento estafado si no me han dado las pociones. Ok, creo que no me han dado las pociones de ese supuesto banner. Igual está bugueado o lo que sea. Pero me cago en todo. Me parece que está bugueado. O todavía no me llegan las recompensas al correo, no lo sé. Porque tengo la misma cantidad de pociones que tenía antes de hacer las tiradas. Me siento estafado. Y para intentar finiquitar el video con broche de oro. Como tenemos 62.000 cuarzos. Vamos a gastar estos 2.000 para dejarlo redondito en 60.000. Y ver si hay suerte y nos toca el personaje de la collab de Danmachi. Por favor, juego. Mínimo como recompensa por haberme hecho gastar todos los tickets de tres estrellas que tenía. Por favor. Un personaje de Danmachi por lo menos. Así que bueno. Le damos en 3, 2, 1. Ya que está con descuento. Aprovechamos. Y le damos. ¿Qué personaje de Danmachi? Bueno, no de Danmachi. 4 estrellas. A saber si es de Danmachi. Pero esperemos que sí. ¡Oh! ¡Doble! ¡Muy bien, premio! ¡Doble! ¡Doble! Ok. Mejor forma para finiquitar el video. No hay posible. No hay mejor forma posible. ¡Doble! ¡Cuatro estrellas! Espero que se esté grabando todo bien porque anteriormente habrán visto que hubo un pequeño fallo. No sé de qué le pasó a la grabación ese día. Pero bueno. Vamos a avanzar rapidito. Que tenemos al final los dos cuatro estrellas. ¡Dos! ¡Dos! ¡No uno! ¡Dos! No me lo crees. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora creo que se viene. No estaba contando. Pero creo que se viene ahora. Y veamos. Primer cuatro estrellas. Crucemos los dedos porque sea de la collab. Le damos. No era este el ticket. El que sigue creo que es. Efectivamente. A ver. A ver. ¡Ay Dios! Este video está siendo de alegría y odio a la vez. ¡Dios mío! Literalmente. Estoy feliz y enojado a la vez porque esta cielo me sirve. No la tenía. Así que genial. Pero no es de Danmachi. Que es lo que estamos buscando. Está bien supongo. Pero bueno. Ok. La acepto. No me quejo. Está bien esta cielo. Está bastante, bastante bien. Pero nos queda otro ticket más. Y ese personaje lo descubriremos ahora mismo. ¿Será de Danmachi? ¿No lo será? Gente. Veamos. Me cago en la mierda. Juego. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me das estas ilusiones y después termina todo así? ¿Por qué? ¿Por qué? De nuevo. Alegría y odio a la vez. Esta Cecilia tampoco la tenía. Pero me... Ya cabronable bien. Está bien. Me agrada. Pero... No es de Danmachi. No es de Danmachi. Porque no sé qué decir. Sigamos. Muchas gracias, Cecilia. Pero no es mi pedido. Mi pedido era un jodido personaje de la collab de Danmachi. Híjole. Yo creo que no se va a poder. Pero bueno. No los tenía. Me sirve. No sé. Y saben que hay gente. Como la ludopatía me puede. Y sé que... Bueno, tengo entendido que no hay más personajes limitados hasta agosto, si no me equivoco. Creo que supuestamente, según me han dicho o he leído en algún comentario, que se vienen los personajes legendarios. Me voy a jugar y voy a gastar estos cuarcitos. Y ya de ahí en adelante ahorraré y ahorraré todo lo que sea necesario. Ya que están con descuentos estas tiraditas. Y que Nexon ha sido tan buena gente con nosotros en este juego. Vamos a gastarlas. Y a ver si hay suerte. Y nos tocan los personajes de la collab. Por ende, le damos a la tiradita en 3, 2, 1. Juego, por favor. 1 de Danmachi. 1 al menos te estoy pidiendo. Esta no tiene pinta de que venga con personajes de Danmachi. Bueno. 2 doraditos. Le vamos a dar el skip directamente porque no la quiero ni ver. Última tirada. Le damos en 3, 2, 1. Y que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que maldita mente ser. Konosuba, por favor. Me has hecho gastar 3 tickets doraditos. Y no me diste las pociones que supuestamente me tenías que dar en ese supuesto banner que está o bugueado. O todavía no me llegan las recompensas del correo. O no sé. Pero bueno. No sé. En resumen. No sé. Así que nada. Vamos a darle y a ver que salgan personajes de Danmachi. Bueno, la tirada fue peor todavía. A ver. A ver. Dios. No. No, qué asco. Qué asco. Skip. 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 Mis ojos me queman. Me arden. Ay, no es por la resequedad ocular que tengo. Sino por esta tirada asquerosa. Bueno, y por la resequedad también un poquito. Pero no es el caso en estos momentos. Ay, qué bonito. Bien. Me pudo la ludopatía. Hemos venido a jugar. Vamos a jugar. Otro banner con descuento. Lo vamos a tirar. Que sea lo que tenga que ser. No me importan las probabilidades. Yo confío y tengo fe que Nexon nos va a dar los personajes de la collab en estas tiradas. Qué grande juego. Pero ahora hay que ver si el Sondra collab. Oh, uno de entrada. Bien, 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 bien. Bueno, a ver. Me siento estafado. Este ya lo conseguimos en el video anterior. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Un donadito. Le voy a dar skip directamente porque ya, ya, ya. Ah, cómo le gusta jugar este juego con las emociones. Pero al menos es generoso y nos da personajes frecuentemente. Lo cual se agradece. Y bien, última tirada con descuento que hay en los banners hasta donde he visto y nos regalan de paso de estas carnecitas que tampoco me las han dado ahora. Igual es un bug, igual lo arreglan después, igual, no sé. No he prestado atención si nos dieron estas carnecitas o no. Igual llegan al correo en un rato. Lo corroboraré cuando termine este video de grabar. Y bien, última tirada. Le vamos a dar sin miedo al éxito. Pero bueno. Personajes de Delmachi, conozco, por favor. Pues no. No hay una mierda de Delmachi. Perdí el estilo. No, no hay una mierda de Delmachi. Skip y ayudar al campito. Ay, no debería ser esto, pero bueno. Para terminar el video con algo bonito, gente, ¿sí? Para que veamos un cuatro estrellas para finiquitar. No va a ser Delmachi, pero bueno. A ver qué pasa. Así lo terminamos con broche de oro el video como tiene que ser. Aunque ha sido espectacular igualmente. Bienvenido a Axel Zui-chino. Bienvenido a Axel Zui-chino. Ojalá una camarera así de épica con esa presentación. Ay, bueno, conozco. Gracias. Arigatou semas. Y bueno, gente, por aquí vamos a dejar el video. Espero les haya gustado. Espero que se hayan pasado un muy buen rato. Cuéntenme ustedes qué tal les ha ido, qué tal les está yendo, cómo piensan que les irá en el banner de Delmachi. Lo que quieran comentar yo encantado de leerles y responderles si han visto todo el video. Me alegro mucho. Espero que sí. Invitados quedan a suscribirse como siempre. A pasarse por el canal de reacciones anime en la descripción. Invitados quedan a ver reacciones animes completitas. Y sin más que decir, con una medio alegría, vamos a decirle, me voy a despedir. Y que tengan un increíble. Chau. Chau.